Y desde Aguaray llegan docentes, padres, para visitar el cabildo del Duende Amigo junto a sus alumnos y niños. Bueno, vamos a conocer a algunos de los integrantes de este grupo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Marisol Sarsuri y estoy a cargo de cuarto grado A y cuarto grado B también de la Escuela María Gapita Toro de la U. Bueno, realmente muy contentos, muy emocionados. También no esperábamos tanta dinámica realmente en este lugar. Y ver la cara de nuestros niños tan felices, tan contentos y a la vez la revalorización de lo nuestro que es tan importante y que nosotros tenemos que cuidar mucho en la escuela. Así que realmente muy felices de estar en este lugar, que realmente como dicen es mágico. Bueno, muchas gracias. Y también están los papás de los niños. ¿Tu nombre? Ivana Palacios. Bueno, ¿a quién venís acompañando? A mi hija Lucía. Y como anteriormente le contaba, a ella le gusta mucho su programa. Lo ve todos los sábados. Le encantan. Le gustan mucho las leyendas. Bueno, seguramente una gran lectora también. ¿Tu nombre? Leyva Lucía. ¿A quién acompañás? A mi hermana, Maza Laura Abigail. ¿Qué tal la estás pasando? Bien, muy bien. Aprendiendo mucho. Muy gracias. ¿Tu nombre? María Santillán. ¿Acompañando a quién? A mi nieta, Keila. Keila Cruz, a París. Muy lindo, muy lindo. Y a los chicos les encantó. Bueno, vieron videos de dibujos animados que les encantó. Bueno, no tuvieron miedo y estuvo muy lindo. Muchas gracias por la visita. Y bueno, los esperamos nuevamente de su escuela y de todas las escuelas de Aguaray. Gracias. Gracias a los hechos. ¡Aguaray! 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 ¡Muente amigo! ¡Muente amigo! ¡Muente amigo! ¡Muente amigo! ¡Muente amigo! ¡Muente amigo! N sensitive r KN Gracias por ver el video.